Estamos evacuando esta parte, la estamos evacuando ahorita para precaución de cualquier situación. Seguimos evacuando ahorita para precaución. Seguimos evacuando ahorita para precaución. Seguimos evacuando ahorita para precaución. Seguimos camionetas particulares. Ya nos lo decía el doctor. Seguimos evacuando ahorita para precaución de 8, porque no es una excavadora, es un catrafilo. De hecho ahí se alcanza a apreciar, ahí está todo de mago de frente. Muchísimas gracias. No hay deporte. Seguimos evacuando ahorita para precaución de 90 y otros 85 años. Nada más. Pero no, no tenemos... Vamos a tener estas condensadas. Bueno, estamos en aquel lado. Eso es lo que va a oler más. Y está arriba. Por eso es que hagan un barril de que no haya pie, porque todo esté apagado. Tiene que darle vuelta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!